¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que hay que hacer? En este caso, muchas personas que están ayeres que están ayeres de acuerdo con los que están rápidas, y en eso está bien ahora no nos vemos así una vez más esto había lo que ha sido fui a kind ... y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 es un lugar donde nosotros mismos también hemos escuchado que en la guerra 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 que no la guerra la guerra ¿y entonces la guerra es 2 5 y las As-salamu alaykum. Thank you very much. You are with us. Good morning. Wa-alikum as-salam and you are welcome for having us here. Mashallah. What is your beagam's name? This is Madiyah Seher. Mashallah. You look like a little bit. You look like a little bit. How come this year came from the world? This year comes from the world. Actually, one day. One day, this article was published in the world that you can buy on the earth on the earth. People like Shah Rukh Khan, Sushant Singh, and many of them have bought it. I noticed that maybe I liked this lunar land, so I thought that I would gift them. Then, the news came from India that Sushant Singh has bought a lunar land and he is an actor in Bollywood. After that, I did his company in California. So, they told me that you can buy from this way and you can also order online, so you can get a lunar land and get a lunar land. So, I had to buy from them and gift them. Docs, you can tell me that you can also tell me that you can also get a lunar land. Yes, it starts with $45, but there are different locations, societies, and all locations are different, so prices are different. So, $45 to $150, you can get easily to get a lunar land. Okay. Minimum is one-eighth. Yes. Thank you. Yes. ¿Qué es lo que me gusta? ¡Muchas gracias! 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 ¿Cuándo usted pensando en la zona de la determineda? ¿Esta hasta esta mitad de nuestra mano? Eso me parece. Sí, esa versión la esencia de la mano dentro y ahora es nuestra casa. Entonces muy bien. Si, están juntos y y nos quedan todos, que en realidad no hubo ni la guerra. Gracias a todas las personas. Gracias a todos por laflowers. Gracias a todos. ¿Cómo estaban estas en la sociedad? con la la vida La vida de la vida y con la vida y con la motivación La vida mantiene en la vida la vida puede que la vida nos sentimos la vida pero la vida que no es posible me parece que las manos son las maneras esta verdad que hayas 10 mil, esta esencialmente que hayas 10 mil sonidos porque muy bien esta verdadera que hayas 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 dichaura xarosa, que hayas que tenerlas, como la vida es muy bien Cuando se descanse a la muerte y se descanse a la muerte, entonces, se descanse a la muerte antes de la muerte. Entonces, hay que tener cuidado de mantener la vida en sus vidas. Sí, así es. Ahora vamos a ir a la hora de un break. Stay with us. ¡Suscríbete al canal! 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 que se puede hacer mejor, entonces quizás este card que se puede usar en los hospitales que no se puede usar en los hospitales. Pero nosotros debemos entender que estamos trabajando en dos trabajos. Lo importante es que tenemos nuevos hospitales, tenemos 4 nuevos hospitales que se desarrollaron. Nishter Medical College con un nuevo Nishter 2 hospital. Luego, en la Hora, en la Hora, en la Hora, MIAWALI que hayan de 250 minutos hospital Esas manera de GKHAN que hayan de Cardiology Center Concedor de la Hacienda Hemos con el número de beds Los hospitales de revamping Esto es todo lo que insure ha Cada año 32 euros Que se siente solo Día de la Hacienda Que dentro de la Hacienda Que dentro de la Hacienda Que dentro de la Cardiology units los los ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete! 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 en particular para la salud. Esto es un gran segmento en el mundo. Es que se utiliza muchas herramientas. Que si quieres que puedan hacer a la gente, si quieres que puedan hacer a la gente para darle al incentivo. No, 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 ente no ¿Qué es lo que ha pasado? La gente no está en la vida, que no está en la vida, no están en la vida de los hospitales. Entonces, los hospitales de los hospitales de la vida, que los clientes de la vida de la casa, que las personas que llevas en casa, los que también se haya tratado de la vida, pues, si lo sea en la vida, se supienta la vida de los hospitales de la vida. ¿Qué es lo que sea? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Alaykum. 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 ¿Cómo se todo va a partir de cada momento en tu vida? No, vean, al ser single-handed, este fue una un equipo de equipo, yo no podía de hacer nada sin equipo, pero pero obviamente en el contribución he decidido que que al final de la mejora porque al final de 2007 el final fue mi también olvidado, que no podemos hacer que que finales llegué y después de acabar ahí fue pero en 2009 que lo que hemos tomado que la casa que los casos de periodo que fueron a la falta de 2009 que solo que no Muchas gracias. Lera, ¿qué te parece? que el saludo obtendido en el saludo en el saludo que me decida que era una de los que me ha hecho en la carrera. Me he ha hecho un golpe de la carrera, que es un candidato de favorito. Yo le dije antes, ¿puedes decir que hay algunos de los canciones que hay que estar en tu vida en tu carrera? Umargul, tengo 13 wickets. En 2007 y yo tenía 13 wickets, y en 2009 la World Cup, también 13 wickets. Hace 13, ese fue el resultado. En pareja Sagas, Nueva Zelanda en Obel لم כ printing han salido de las 6icas vicas pero pas entonces simplemente fue repetido en 2013 cuando se hicieron unas 4grados en visa enругa tienes que estar 정도ada de las explicaciones de realizarse cuenta enиляción hay muchasias sumas? ¡Por por aquí estao! Bueno, eso nos queda de chance yo me quiero contar contigo Entonces, el último mes jornalía, me preocupé con un saludo, que me preocupaba también la 3 jugadores. Cuando me preocupaba con la Big Basque, también yo me preocupaba también la 3 jugadores. No lo sé, pero algo que hay. Es un shock having made up of a b todos los pepentes que han generally consencido. Tienes que tienen parte de sus realizarse, y uno que ha en el final de la acción. yunis khan te yunis khan khas se agresive kaptan laggte te sabse ghusse wala kaptan kuan ta jis ke under aap khalen dekhe kaptani jen ke under aap khalen to mujhe zayat ter yunis khan ki kaptani maza plus shayid bhai ke saad bhi bada maza aya yunis bhai thua se laggte te agresive lakin on the field jitna shayid bhai agresive te jitna woi chahate tii yaar ke bas match mein kooi galti kooi player kooi galti na karo jitna agresive woi te to meri khayal se yunis bhai etnne agresive ni jitna shayid bhai te aur yae ke douno ke saad ek to kaafi close round mein kaafi dhusti raya inke saad aur pher unke under kailke unke kaptani me kailke bhi bada maza aya acha omar gul abhi bhi aapka nombor johai pánchwa hai joh te sabse zahada wikers lene wadhe ballers phera aur khaish tii apki ke s pormet me sensuri johai woi puri kare to aah ye koi jaldi decision liya hai ke meare jana hai aur bas sare pormets se ab mein rukhzat ho raha hong aah nahi as such to ye ke bada muskil decision taa kyunke aah ek chiz apka pashen ho ap ap usse luv karte ap usse phear karte aur pher usko phandra bies sala ap uske sath rileated rete ho ap wukartte ho subo sobeere ap ap utte ho garmi sardi ap nini rake te chai do po chao joh bhi ho ap jate ho rose practice ke liya rose training ke liya jate ho to aah sadlni jabab ap us cheese ko ap chhoed te to bada es un error claro que es un error que para poder y porque las lejas y luego de dejar la suerte no es el momento que tengo que este momento que tengo que tener este momento que este año, que el año 2020 de la temporada personalizada y tengo que el año 2020, y ahora mismo el año 2020 con una nueva de las personas que están en el año 2020 y otro año. El año 2020, el año 2020, el año 2020, el año 2020, que el dressing room es muy diferente. Se trata de una llave y un accedimiento, pues se al coquete y una llave. Entonces, ¿qué tal si quieres ver en la vida? ¿Crees que más que me gustan en los dressing rooms? Durante 2007, hubo un equipo de ser un equipo porque antes del que yo se encontraron en ella, que en él nos han sido en el equipo, pues no nos hicimos porque nosotros hemos tenido mucho diferencia entre ellos, porque nosotros hemos tenido un gran gap. Entonces, cuando hemos tenido 5 o 5 o 6 años en el año pasado, en el año 2007, después de nuestro dressing room y más bien. Nosotros somos muy muy amigos. Y luego, cuando se ha llegado a la team, se ha llegado a decir que se ha llegado a Faislabad. y eso es muy importante para los espacios y después de que el señor Mala es Siyal Koti es muy divertido con ellos, especialmente el señor Dajmal es un gran hombre y siempre se les agradezco de que el dressing room de forma muy buena y siempre los amigos de sus colegas se les gustaban y siempre se les gustaban de todo el mundo y siempre se les gustaban de todo el mundo y siempre se les gustaba todos los ojos se los ojos se despedidos ¿cuáles sonidos de las cosas? ¿cómo se está llevando a esta situación? ¿cuáles son los planes? ¿cuáles sonidos? pero mismo, los dos sonidos que me han llamado a mi mamá y 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 mi mamá no hay algo que hay que decir que hay que hacer esto, no hay que hacer algo en tu carriera, obviamente tuve una emoción, pero yo también lo que yo os estoy tratando de estar tan emocionada, pero cuando te digo que, cuando hablo de ella, cuando te has tolido a tu, tu te apieces, cuando te amo de ella, si te asustes de un hombre en casa, si uno que trabaja en la casa, si trabaja en la casa, cuando te lleva a casa, que se retirar de la gente, obviamente tiene que ser emocionado. Entonces, es un emocionado para que se quiera control de la gente, pero no puede control. Pero el feature es que, inshallah, que el cricketer, que se quiera que el cricketer con lo que sea con el cricketer, que el cricketer que sea que sea que sea, y espero que el PCB, si quiera, entonces como un trabajo como un coach, como un mentor, Y también me gustaría que en el campo, que puede hacer algo en el campo, porque en mi trabajo es muy choc, y el три ocho de mi equipo, cuando el equipo me tiene que estudiar, me tiene que ir a la otra, y el equipo de fielder, y el equipo de fielder, y el equipo de bola, así que también me ha dado cuenta de que me puedo enseñar a un adulto. Entonces, espero que en el futuro, si alguien tiene que estudiar PCP, que me ha dado que me necesita, me tiene que tener acceso a pues. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.